y qué pasa amigos estamos aquí en liches que es un juego de ajedrez y pues vamos a echar un par de partidas de ajedrez si vamos a ver el bot nivel 8 y color aleatorio bueno bueno vamos a ver hoy soy blancas no me lo esperaba para nada vamos a avanzar el peón y me ha avanzado del peón a d5 señores de 5 sacar vuestras libretas y apuntar la jugada soy muy original por favor matarme hoy si me ha puesto el caballo ahí por lo cual está defendiendo su peón de mi amenaza de mi caballo por lo cual vamos a tocarle los o vaya me está amenazando pero le quitamos el caballo obligándole a regalarme su hijo de puta y cabrón tengo una jugada qué pasa gente soy gameplay jd y vale después de esta instrucción tan rara que bueno os quiero decir que este tiempo que está sin subir vídeos y diréis porque este vídeo explicando típico vídeo mío que subo que tengo más vídeos en mi canal explicando bueno pues subo esto ahora porque no sé me apetecía y bueno vamos a ir al grano que lo que quería decir que no es que no haya tenido ideas para grabar vídeos porque no he tenido ideas para grabar vídeos pero ese no era el tema el tema es que no tengo un buen ordenador como ya os mencioné en anteriores vídeos y hace boom cuando intento editar literalmente ya habéis visto otra vez que he tenido errores porque normalmente en mi vídeo al principio cuando tengo un error os lo coloco para que veáis como es mi vida de mierda pero oye que se disfruta ese se disfruta como como va de bien el ordenador pero bueno lo que quería deciros es que nada más que tenga un buen ordenador voy a empezar a subir muchos vídeos porque es una cosa que me encanta me encanta editar y siempre que puedo editar y ahora que se han rajado un poco los exámenes estoy diciendo de subido dos vídeos de boom bits y tengo algún que otro vídeo más adelante ha programado y pues quería deciros esto no en plan que ya que por fin subo un vídeo porque hace tanto que no subo un vídeo puto juegazo que llevo jugando como una semana y media o casi tatils Headpiece el caso chicos que voy a estar un poco más activo por el canal como estaríis viendo pero vamos que ya sabéis que mi actividad no dura mucho Echarle un mes, medio mes Luego serán otros 6-7 meses 8-9, un año, 3 años O así, más o menos Luego otro vídeo diciendo por qué soy inactivo Y así va a ser para siempre Tenéis un vídeo bueno por temporada Y no más Esperad por no siendo porque es lo único bueno que subo en mi canal Y el caso chicos, como habéis visto que voy a empezar a subir Boom Bitch y otro tipo de juegos así Que me apetezca, continuaré con CubeScape No os preocupéis, es una serie que me gusta bastante Y yo es que soy muy de subir lo que me gusta No, en plan, no que Lo que me encanta No lo subo, porque es una cosa que me gusta disfrutar estando yo solo Por ejemplo Clash of Clans, no subo Clash of Clans porque es un juego que me encanta Y no lo subo, por eso Porque es un juego que me gusta dedicármelo para mí Aunque si me lo pedís, yo no tengo problema de subirlo la verdad Ya le he dedicado suficiente tiempo para mí Así que no tengo problema Y Clash Royale Es que está ahí, es un juego que me gusta Pero no es una cosa que quiera subir Porque, no sé, ya tenéis miles de canales de YouTube que suban Clash Royale ¿Para qué queréis otro? Digo yo Y eso, eso es todo chavales Que sepáis que voy a empezar a subir un poco de variedad Pero como ya he dicho no me adoran mucho Intentaré ser lo más activo posible Pero en el momento que lleguen los exámenes O que empiece a tener más cosas Me vaya de viaje o algo Va a ser cuando pierda el control Por ahora estoy un poco animado Y tengo bastantes ideas en la cabeza Así que no os preocupéis Que vídeo vais a tener para esta semana Para la siguiente y para la próxima Porque tengo ya las cosillas programadas Así que no va a haber falta de vídeos Eso ha sido todo Y me despido Ahora sí ¡Adiós! ¡Adiós!